Ok, bueno, el tema de hoy es procesos terrestres. Yo les dije en la clase pasada que íbamos a ver todos los componentes del sistema Tierra como tal. Pregunto a ver si alguien me recuerda cuáles son los componentes, cuáles son los elementos del sistema Tierra. Litóffera. 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 La litóffera es una. ¿Logaste cómo se llama, Luis? La hidróffera. La hidróffera, que es el agua. Ajá, los gases son. La hidróffera. No, carbono. Ah, no, ¿cuáles son los gases? No, ¿cómo se llama ese elemento? Litósfera, atmósfera, o sea, biosfera. Atmósfera, y nos falta la de los seres vivos, que es. La biosfera. La biosfera, ¿ok? La biosfera, nosotros la vamos a estudiar como tal, porque eso es todo parte de biología. Ustedes ya lo vieron o lo han visto a lo largo de todo su bachillerato. Entonces, vamos a entrar ahorita en todo lo que es la litósfera. Y de último, en el tercer lazo, veremos la hidróffera. Esa litósfera, como yo les dije al principio cuando vimos el origen del sistema solar, o mejor dicho, el origen del planeta Tierra, hablamos de más o menos cómo se formó esa capa de Tierra, que a pesar de estar en menor proporción que la de agua, nuestro planeta se llama Tierra. Tierra, ¿ok? Entonces, esa litósfera se formó principalmente en un principio, ya lo dijimos, y aquí se ve, ¿ok? Por la erupción de la lava volcánica. O sea, todos esos elementos que giraban en torno al sol y que se comprimían unos con otros, ¿verdad? Reaccionaban entre sí y formaron ese material que se llama magma o lava. Esa lava, en un principio, eso, el planeta Tierra era una masa de gases y una masa líquida de lava, ¿ok? Cuando se comenzaron a unir esos elementos gaseosos y convertirse al estado líquido que era esa lava. Eso generó, como ya dijimos, en la atmósfera una serie de reacciones, ¿verdad? Que produjo vapor de agua, pero cuando esos elementos comenzaron a enfriarse y a solidificarse, se formó lo que es la corteza como tal, que está hecha en un 90% de rocas indias, ¿ok? Que son las rocas del planeta que están en mayor proporción. Entonces, nosotros vamos a ver cómo esa corteza terrestre sigue en constante evolución, en constante movimiento. Porque, como yo les dije, todo nace, crece, se desarrolla y muere. Seguimos desarrollando, ¿ok? Porque el planeta Tierra, la litósfera como tal, se sigue desarrollando y el, digamoslo así, por eso sigue habiendo erupciones magmáticas. Por ejemplo, toda la semana pasada, el Etna, que es un volcán en Sicilia, ha estado en erupción toda la semana, ¿ok? Porque todavía el planeta tiene esa parte de lava que no se ha solidificado totalmente y por eso hay esas erupciones esporádicas, ¿ok? Entonces, ¿qué es un proceso terrestre? Un proceso terrestre es, digámoslo así, el mecanismo por el cual se han formado las depresiones o las elevaciones o las grietas o las rocas del planeta. Eso es un proceso terrestre que viene desde el inicio del planeta Tierra hasta nuestros días. Repito, es entonces el mecanismo por el cual se moldea todo lo que es la corteza, la parte sólida de la Tierra. Bien sea porque se produce, como dice aquí, una montaña o porque se produce una depresión o porque se produce una grieta y genera con los millones de años el Gran Cañón o produce los tepulles de la Gran Sabana o se forman las rocas, que es todo un ciclo que vamos a ver en otro tema, ¿ok? Esos procesos terrestres se dividen en dos tipos, como ven ahí, exógenos y endógenos. Adiós.